¡Vamos a hablar de la selección Colombia que cerró su fase de grupos con derrota ante Argentina! El equipo ya estaba clasificado, por eso presentó una nómina con varios suplentes, una nómina alterna si se puede llamar así. El hexagonal final iniciará este domingo y Colombia espera al tercero del grupo B que se definirá precisamente esta tarde. Para Colombia fue un partido de trámite, mientras que para Argentina fue la última oportunidad de conseguir un triunfo para por lo menos librar el honor en el suramericano que organiza. Ayer en las Malvinas, la selección Colombia con ocho suplentes cayó 3-2 ante los locales que fueron eliminados del torneo. El equipo de Carlos del Pizzi Restrepo terminó segundo del grupo A con seis puntos, producto de dos victorias en cuatro partidos disputados. Al partido ante los gauchos llegó con la clasificación anticipada. La selección Colombia espera rival el próximo domingo a las ocho de la noche enfrentará al tercero del grupo B que hasta el momento es la selección peruana.